bueno amigos después de un mes y medio sin subir ningún vídeo por fin me da todo un poco un respiro y ya puedo compartir con vosotros todos los avances que hemos hecho que he hecho las novedades que hay y bueno que esto está lleno 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 vale voy a enseñaros los cambios que han habido y un poco cómo está todo esto acompañadme bueno pues esta es la sección del grillo toda esta pared todo es cría de grillo entonces aquí tengo a ver si se ven mirad todo esto que se ve aquí así esos son huevos de grillo están aquí incubándose durante 11 días y luego ya pasan a las cajas de nacimiento cada día las voy vaciando y voy haciendo pues los lotes de grillo fijaros cómo está esto de grillo lleno llenito y bueno pues cajas con grillo estos ya son ya empiezan a haber adultos a ver si se están si somos lentos al mínimo al mínimo movimiento se piran corriendo miradlos cómo corren bueno pues hay muchos entonces pues bueno a la segunda semana ya los paso en caja segunda semana tercera semana cuarta semana quinta semana sexta semana y luego ya pasan abajo a reproductores que es el nuevo sistema si os acordáis antes simplemente teníamos porque teníamos el espacio de estas tres cajas para allá con mucho cuatro pero he tenido que ampliar bueno pues no sé si echas en falta alguna cosa por aquí se echa en falta el famoso rack de tenebrios lo he quitado he dejado de hacer tenebrio porque no me rinde ocupa mucho espacio y os acordáis que os decía crucemos los dedos para que para que produzca algo nada a ver si pero estábamos haciendo 150 200 gramos de tenebrio por semana a mí me sale más la cuenta comprarlo que producirlo yo vale así que el tenebrio una patada y que lo haga otro y como novedad hemos empezado con la cucaracha dubia estos son machos adultos esta caja grande todo esto aquí dentro está lleno de de reproductores a ver si somos capaces de sacar alguno vamos a ver este pienso de aquí esto es secreto de la casa vamos a dejarlo así no sé si estáis preparados para que os cuente lo que es pues nada aquí las tenemos todas las que hay aquí son adultas y se las deja que vayan que vayan reproduciéndose una cosa que en el canal todavía no hemos contado es la evolución de los bebederos aquí se ve muy bien el nuevo bebedero os pondré un vídeo explicando cómo los hago no es que el bebedero antiguo fuera malo pero para mantener una colonia en casa como para vosotros para mantener 500 grillos 1000 grillos 200 grillos sirve perfectamente hace su función pero estas cajas ya tienen cantidades de 5000 grillos para arriba y se me secaban de un día para otro y la función del bebedero precisamente es esta es la de asegurarnos que nuestros grillos siempre tienen agua a disposición bueno venga va vamos a ver una sorpresita que tengo por aquí a ver si sabéis ya vamos a aprovechar estoy pegando un meneo por aquí que no veas eh mirad aquí tengo las cajas preparadas ya os iré contando todo lo que se ha hecho durante este tiempo os aseguro que no he parado a ver qué tenemos por aquí parado sorpresa bueno pues esta es la famosa cucaracha runner y estoy iniciando su cría porque tengo gente que me la impide y pues nada avios al servicio bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un vídeo muy rapidito os quería enseñar un poquito cómo tengo toda esta toda esta zona cómo ha ido avanzando el proyecto estoy muy contento lo más importante es que mantengo parámetros los vídeos tiran adelante tenemos el ciclo entero cerrado y bueno íbamos vamos haciendo ya estaré más activo en youtube iré subiendo más tutoriales y nada nos vemos en el siguiente vídeo madre mía qué calor que pega aquí dentro y y y y y y y